Las canciones pueden hablar de muchas cosas, pero a fin de cuentas el amor es siempre su tema principal porque... Porque el amor es lo más importante que existe. Sin él no se puede realmente vivir. Y la música es parte de esa fuerza maravillosa. Así creo yo. Como cada noche, hoy te siento triste, y sé muy bien por qué. Tú querrás decirme que he cambiado mucho, que el amor se acaba, y quiero terminar. Yo que en un momento puedo estar lejos de ti, como soportar la vida entera. Y sin ti te quiero, te quiero, te juro que yo no puedo vivir sin tu amor. Ven aquí y abrázame, yo te amo tanto. Yo que en un momento puedo estar lejos de ti, como soportar la vida entera. Yo que en un momento puedo estar lejos de ti, como soportar la vida entera. Yo que en un momento lo pongo mucho, que en un momento voy a encontrar. Yo que en un momento voy a estar lejos de ti, como soportar la vida entera. Y sin ti te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, yo te quiero. Yo te quiero Yo te quiero Yo no te quiero Yo te quiero Yo 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 te quiero